¿Sabes qué? Mejor en las bolas. ¡Lisandro! ¡Raja, Jorri, raja! Raja que la cosa es conmigo. Bien, Yamir, por fin. Porque la otra vez lo hiciste por la espalda y yo te grité ¡No es digno, Yamir! ¡No es digno! ¡Por fin! ¡Ahora de frente! Era cuestión de tiempo, ¿no? ¡Usted sabe que era cuestión de tiempo! ¡Usted sabe que era cuestión de tiempo! ¿Cuánto tiempo me agoté? ¡Cuánto tiempo me agoté eso! ¡Cuánto tiempo! Si usted lo sabe, ¿no? ¡Usted sabe o no lo sabe! Sí, sí. Bueno, ¿quién dispara primero? Vos, Jorri. ¿Eh? ¿Vos? Acá estoy. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esto es una mierda! Pará, Jorri. Pará. ¡Cállate! ¡Alto, policía! ¡Baje el arma! Solo no podías, ¿no? Le das penitas, Yamir. ¡Baje el arma, le dije! ¿Cómo no? ¿Dónde la dejo por acá? Los anteojos para que no se rompan. Ya está, jefe, se terminó todo. Ya está. ¿Eh? No es digno, Yamir. Pero entre vos y yo, Yamir. ¿Entendés? No, 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 no. No, no, no. ¿Esto es algo? ¡Simbán! No, no, no. No, no, no.